Se me apagó, low energy Cagué Hay que prender la luz, gorda Ahí está ¡Tiro el alien! ¡Tiro el alien! ¡Corre! ¡A la luz! ¡A la luz! ¡A la luz! ¡A la luz! ¡Se va a gastar! La recargo, viene el alien, la prendo Se gasta la luz, gorda ¿No puedo romper la mina, boludo? ¡A la mina, la mina! ¡Gorda, casi la activás! ¿Cómo salés, boludo? ¿Por qué hace ruido hace pip? ¡Ay! Me tiró el alien ¡Huasqueo, no huasqueo! ¡Ay! Me cagué todo Mirá, podés elegir el chabón o el chau Ah, sí, después jugamos de bichos Podemos jugar los dos de bichos ¿En serio? Ah, la bicha ya se spoileó todo Se grabó 40 videos, 13 streams completos De menos 13 ¡Oh, boludo! ¿Quién se ve? Hay una mina ahí ¿En serio? A ver ¡Gente! ¡Gente! ¡Del otro lado de la puerta! Morimos ¡No! 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 ¡Hay un láser! ¡No! 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 ¡Hay que pelear! ¡Hay que pelear! ¿Cómo sacó el hacha? Con el hacha, con el uno, gorda ¡Hala! ¡No! 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 ¡Me va muy layado! ¡No! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Cabado! ¡Masura! No tenía el hacha, gorda Boludo, cuando entró gente y un láser, tipo ¡¿Qué?! ¡Torreta! Nos está campeando, nos está campeando, boludo ¡Qué hijo de puta! Hay que pasar para ese lado ¡Corre, boludo! ¡Corre, corre! Pero pará, la torreta no se puede mover o sí ¡No! ¡Sí, gorda! ¡Ah, sí, gorda! ¡Boludo! ¡Vení conmigo! ¡Eso es un monstruo! ¡Gorda, hay un monstruo! ¿Es un bicho? ¡Quedate abajo de la luz, gorda! ¡No! ¡Nos apagó la luz! ¡Corre, gorda! ¡No, no! ¡Lice out! ¡No! ¡Las apaga! ¡Las apaga, las apaga, las apaga! ¡Corre, corre, corre acá! ¡Cabado de puta! ¿Dónde se fue, gorda? ¡Para adelante! ¡Me dice que Monster me está... me puede agarrar! ¡Que me está... que me está... que me está... ¡Está sintiendo el, gordo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Está sintiendo la distancia! ¡No siente, no siente! ¡Un láser! ¡Morí! ¡No! ¡Boludo, que explotó! ¡El láser, boludo! ¡Había una trampa! ¡No! ¡Había un huevo! ¡Hay una mina! ¡Escucho algo! ¡Escucho a alguien! ¡Adentro! ¡Vamos a tener que pelear, gorda! ¡Tengo 20 de vida, gorda! ¡Hay una mina! ¡Hay una mina! ¡Hay una mina ahí! ¡Boludo! ¡Te carezca bien la mina! ¡No! ¿Qué pasó? ¡Se me apagó! ¡Low Energy! ¡Cagué! ¡Hay que prender la luz, gorda! ¡Ahí está! ¡Tiró el alien! ¡Tiró el alien! ¡Corre! ¡A la luz! ¡A la luz! ¡A la luz! ¡A la luz! ¡Se va a gastar! ¡La recargo! ¡Viene el alien! ¡La prendo! ¡Se gasta la luz, gorda! ¡No puedo romper la mina, boludo! ¡La mina, la mina! ¡Gorda, casi la activás! ¿Cómo sabés, boludo? ¿Por qué hace ruido hace pip? ¡Ay! ¡Me tiró el alien! ¡Guasqueó, no guasqueó! ¡Boludo! ¡Le escuché la primera luz! ¡Vení, vení, vení! ¡Ay, boludo! ¡Ay, qué cagazo! ¡No! ¡Borré! ¡Mirá, te avié atrás! ¡No! ¡Te morí, te bailé! ¡No sé para dónde voy! ¡No veo nada! ¡Estoy tuyo, estoy tuyo! ¡No! ¡Me morí! Ok, arriba a la derecha estamos. Tenemos que ir al punto, a ese signo de pregunta. A ver, vamos, vamos moviéndonos. Ya fue. ¡No! Es acá a la derecha, ¿eh? Pero esperá que pase la torreta. ¡Ahí hay alguien de otro equipo! ¡Tengo uno, tengo uno, tengo uno! ¡No, de verdad! ¡Soy yo, soy yo! ¡Ah, sos vos, sos vos! Es acá la extracción. Es acá, es acá, es acá, es acá. ¿Eh? ¿Dónde es? Acá, ¿eh? No, ¿qué hay que dar toda la vuelta? Creo que es la única forma. Vamos a morir, gorda. Sí, no vamos a llegar, ¿eh? Tenemos, vamos a hacer... ¡No! Jodeme que me viene. Cuando se restaure, restaure la luz, decime. Estoy con el dron, estoy con el dron. Morí, gorda. ¡Ew! ¿Y yo me escondí en la esquina? Y claro, ¿cómo no me van a encontrar? Estoy... ¡Gorda, mi... ¿Eh? ¡Ay, no, mira! ¡Corre, lo explotamos! Sí, sí. ¡Hay un team acá, ¡corre! ¡Ay, la puta madre! ¡Corre, corre, corre! Pero sí la linterna, sí la linterna porque no ve. ¡La mira, la mira, movete! Eh, necesitamos... Eh... Más cinco de... Está el dicho cerca, gorda. Viene, viene, viene. Viene. Prendí la luz igual. Ahí está, me dejó. ¡Menos de cinco! ¡Tira cosas! Ahí está. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Me faltan 23 segundos. ¿Cómo nos está campeando el gordo? Me dice... Me dice, vaya, no del player. Está bien, ¿no? ¡Boludo, la luz! ¡La luz! Cinco, cuatro, tres, dos, uno... ¡Ah! ¿Me trajo? ¡No! ¡No me trajo! ¡No me trajo! Morí. Morí. Sí, morí. ¿Por qué es día uno, boludo? Estábamos con alguien. ¿Y este? ¿Lo matamos? ¡Oh! ¡Me huasqueo de nuevo! ¡Me huasqueo de nuevo! ¡Me huasqueo! ¡Me huasqueo! ¡No se está campeando! ¡Acá, acá, acá, burda! ¡Está el bicho arriba! ¡Ok, podemos irnos por el asesor! ¿Cómo toqueteaba? ¡Ah, tengo al compi como un dron! ¡Hola, amigo! ¡¿Qué?! ¡Nos hablaba un chabón! ¡Ah, el compi! ¡El dron! ¡No va, pelotudo! No, no le pides. Hay chabones, hay chabones. Están extrayéndose, vamos a matarlos. ¡Son tres, son tres! ¿Los matamos? No, tienen arma, creo. No, gorda, no, no. ¡No vieron, no vieron! Nos están haciendo como que nos dejan ir, pero tenemos que ir para atrás. ¡Uh! ¡Me dispararon, me dispararon, gorda! ¡Corre, gorda! ¡El monstruo! ¡Conmigo! ¡Está todo prendido, Luz! ¡Hay que agarrar, hay que correr! ¡Los pibes, los pibes! ¡Los pibes! ¿Viene? ¡Sí! ¡No, que está el monstruo! ¡Viene el monstruo, acá, acá! ¡Me mató a mí! ¡Uy, otro pibe! ¡Ostros pibes, otros pibes, son dos! ¡Ay, el bicho! ¡No, me encerró! Ok, hay una extracción acá afuera. ¡Allá, allá está! ¿Podremos escapar en esa? Se supone que sí. Ahí está, ahí estoy extrayendo. No me deja a mí. ¿Por qué no? Zippling tool. Require for extraction. ¡Ah, es lo que tengo yo! Bueno, vamos a otra. No, gorda, anda vos. ¿Ya fue? ¿O no? Pero, para. ¡Uh, gorda! Bueno, dame los... ¿Qué dice que era ahí? Ok, puedo traer con todo. ¿Qué pasa ahí, gorda? ¡Chau, gorda! ¡No! ¡Nos vemos! ¡Chau, gorda! ¡Chau! ¡Chau, gorda! ¡Oh, mira! ¡Ay! ¿Y eso al final? ¿Qué pasó? Eh, me... No pude, me contuve igual. Escucho a otro. Creo que estoy con el bicho. ¿Viste para arriba? Estoy con otro. Gorda, ¿dónde estás? ¡Chau, gordas! ¡Uh, el dron! ¡Sos vos este! ¡Soy yo, gorda! ¡Soy yo! ¡WTF! ¡Te lo mato, te lo mato! ¡Ay, Dios! ¡Me cagué! ¡No! ¡Te mate yo! ¡Te mate yo! Creo que tenemos ahí en el lado. ¿What the fuck? ¡Oh, no! ¡No! ¡Me cure sin querer! ¡No! ¡Está el bicho acá! ¡Uh, la torreta! ¡No! ¡Me mató la torreta! ¡Me curó 25! ¡Toma, toma, toma! ¡Ahorraba la torreta! ¡Ay, un chabón acá! ¡Ah, es el compi, gorda! ¡Ah! ¿Seguro? Para mí, que matarlo. Estaban en son de paz. De la edad se hacía el team con uno. ¡Ese era abajo! ¡Abajo! ¡Ah, no! ¡Es arriba! ¡Me mató! ¡Me mató el compi! ¡Era malo! ¡Estoy lleno de cosas, gorda! ¡Me está campeando! ¡Qué hijo de puta! ¡Me mató, me mató! Ok, se supone que tenemos uno al lado. Necesitamos luz, gorda. ¡Uy, Dios! ¡El monstruo! ¡El monstruo, el monstruo! ¡Atrá, el metro! ¡Frende! ¡Ay, Dios! Estoy bien, estoy bien. ¡Está el bicho! ¡Gorda! Hay que mantenernos juntos, gorda. Si nos mantenemos juntos, no puede hacer nada. Como me mira todo deprimido. ¿Qué hacemos ahora, mastro? ¡El bicho! Lo voy a pasar, creo. Sí, no. Es una torreta, creo. ¡Dejó un huevo! ¡No, girá! ¡Oh! Ok, está campeando el Simpline, el gordo. ¡Está acá, está acá! ¡Qué bien, gorda! ¡Dale, dale! ¡Mátalo! ¡Al trolo! ¡Me quemó! ¡No! ¡Joder, mi puta! ¡No! ¡Baluda! ¡Me tiró un gascaso! ¡El gordo, me volco! ¿Qué tengo? ¡Ah, no! Tengo una cosa. ¡La luz! ¡La luz! ¡La luz! ¡La luz! ¡La luz! ¡Fara! ¡Aaah! ¡Viste, boludo! ¡Lo había escuchado! ¡Lo había escuchado! ¡Por eso me vuelvo loco! ¡Qué bien que estuviste, gorda! Es que yo la había apagado para que tipo ahora te quede luz a vos. Porque si la hubiéramos tenido prendido todo este tiempo que estabas esperando, te quedabas sin luz, vos ahora. ¡Qué inteligente! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaah!